No hay mucho para decir, es un momento más que especial para ustedes, para todo el equipo Sin dudas para vos en esta nueva inauguración, nuevos colores, nuevo proyecto Arrancarla con una poli de esta manera, ¿qué tal? Sí, así es, simplemente decirle gracias a mi viejo, a todos los que me acompañaron esta semana A todos los que conforman al equipo porque, bueno, todo esto es gracias a él Él es el mentor de este equipo, el ideólogo de todo lo que pasa acá Así que gracias a él porque con la diferencia que hicimos cualquier piloto bueno de Argentina Hubiese hecho la poli igual, así que hoy la poli la hizo Bel desde toda su capacidad Toda su genialidad que tenía para esta actividad ¿Cómo fue hacer esos kilómetros hasta acá? Imagino que a uno se le pasan mil cosas por la cabeza Eso fue lo de menos, fue una semana larga Una semana larga para todo el equipo imagino, ¿no? Y imagino que seguramente los últimos detalles también deben haber sido complicados de dejarlos listos Sí, pero tengo un equipo fantástico, aparte las personas que trabajan conmigo Están tan dolidos como estamos nosotros, así que le han puesto el 120% cada uno ¡Gracias! ¡Gracias!